Descolonizar es una manera particularmente intensa de democratizar. La democratización de la universidad tiene que consistir en desmercantilizarla, en descolonizarla también, en despatriarcalizarla. Son diferentes tareas que tenemos que ver. Y todas ellas tienen que ser luchadas con luchas distintas pero articuladas. Para lograr una verdadera democratización, la universidad pública debe liberarse de la visión mercantil, el patriarcado y la colonización, impuestos por la ideología capitalista. Este fue el mensaje del Dr. Coaventura de Sousa, quien visitó la UCR en su charla La Función de Colonizadora de la Universidad Pública Latinoamericana, ofrecida para conmemorar los 100 años de la Reforma de Córdoba. Lo primero es que las universidades públicas han sido históricamente, con todas las limitaciones, el centro de la producción de pensamiento libre, crítico e independiente. El neoliberalismo no quiere eso. El neoliberalismo no quiere pensamiento libre. Quiere recetas porque no hay alternativa. Por último, el académico recalcó que la universidad debe propiciar el diálogo de saberes, validando otros conocimientos y no solamente el conocimiento científico. Deben verse como espacios polifónicos donde hay variedad de voces para transformarse en una pluriversidad. Y la universidad tiene que saber dialogar con estos otros conocimientos. Tiene que hacer lo que llamo la ecología de saberes. Y por eso hay aquí una idea de que no debemos ser arrogantes en determinar los caminos del futuro. Tenemos que acompañar las clases sociales, los grupos sociales, en sus inquietudes, en sus aspiraciones de emancipación social. La Reforma de Córdoba fue un movimiento latinoamericano que impulsó la democratización de las universidades en 1918 e inició con una rebelión estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Para conmemorar el manifiesto, la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica realizó varias actividades en distintas sedes y recintos universitarios.